Verano con Flow 2023, Summer Time El Caller del Norte, Masta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El taller del norte! ¡Suscríbete al canal! 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 En caer en el norte Mazda Por eso le digo choo Mame la chuchu Pamela, Tuchu, Pamela, Tuchu, Pamela, Tuchu, Pamela, Tuchu, Pamela, Tuchu, Pamela L1, no le gustan los barro en la carretera, por eso yo le digo a Tuchu, Pamela, L3, si la Dándome a M como Neo, un culo pendeció, me dice mami, tú eso es mío, lo despierto si estás dormido. Dándome a M como Neo, un culo pendeció. De toda América Latina el chat es el primer país que solamente usa corriente y no usa gas. Panamacín, Panamacín, Panamacín Turita que vienen, turita que van y Panamacín ¡Suscríbete al canal! 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 El Lobo Mate El Taller del Norte Más nada Es presionera Es presionera Y pásame la botella Voy a beber No beber Pásame la botella Voy a beber No beber Todo lo que le brindé Le di mi amor y mi cariño también Lo que ella me pedía se lo daba también Un carro, una casi me preguntó por qué, por qué Ella se fue con otro hombre Ahora me la barra solito Me quedé borracho Quíralo con ganas de beber No puedo creer Yo tanto que te amaba a ti Te juro que vivía por ti Para que me fallaras así No se valde y así Verano con flautos y 23 Summertime Que no sentías nada por mí Te juro que bastante sufri Yo sufri Yo sufri Pero gracias a Dios Yo no me olvidé de ti No hay otra que se muere por mí El Lobo Mate No hay otra que se muere por mí Porque ya no verás Porque ya no verás Porque ya no verás Porque ya no verás Eddie Loba Eddie Loba Ella solo mueve la cadera Se quiere plata Se va con cualtera Si prefieres Te usa mi lego No, mamita No traigo cartera Es que tiene un serio problema Panigosa, bandolera No es sincera y no vale la pena Y no me cuento con ella Dale, dale, dale Que se baila Que se baila Que no la quiero ni cerca Dale, dale, dale Que se baila Que se baila Que no la quiero ni cerca Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh ¡Oh, la verdad! ¡Bien, torna! Que a ti nadie va a dormir Borrachera total A ti nadie va a dormir 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 Hasta las seis de la mañana Si me preguntan ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde? Yo vivo en la discoteca Con las mujeres Dándole el trago Estando ropa en la cerveza El taller del norte Más nada Yo vivo en la discoteca Yo vivo en la discoteca Con las mujeres Dándole el trago Con la tiempo Estando ropa en la cerveza Estoy borraquera Todo el mundo se queda aquí Beba lo que quieras Que a ti nadie va a dormir Estoy borraquera Verano con flautas Mi 23 no son arte A ti nadie va a dormir 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 Así que así Ya te voy a morir Ya te voy a morir Ya te voy a morir El lobo matiz DJ Lucho Panamá Dice Cuando llego de tarde en la casa Mi mujer me dice Esa vida que tú estás llevando Me tiene muy triste Cuando llego de tarde en la casa Mi mujer me dice Esa vida que tú estás llevando Me quiere Una vida de perro Una vida de soltero Yo puedo quererte mucho El taller de muerte El taller de muerte El taller de muerte La vida de soltero Yo puedo quererte mucho Pero Háganme a la calle Y si te molesta A lo que tú quieras Háganme a la calle A la calle Y si te molesta A lo que tú quieras Como tú vida mía Yo no encuentro en la tierra Otra mujer La he buscado en Namibia En los Alpes En los Chancelices He cruzado dos mares Y de paso subí en la torre Y pel Caminé por Manhattan Y llegué al Empire State No, 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 no Y como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay que me comprendas Como tú no hay ninguna O dos mil veintitrés Como tú no hay ninguna Como tú no hay ninguna Como tú no hay ninguna Y en la China En la Siberia Como tú El taller del norte Más nada Sabor Este movimiento es Francesca Con el del control Quiero que abran paso Que vengo dando mucho temor Muevan la cintura Pecho con pecho Que haces mejor Ahora quiero que se sigan meneando Así Coge tu pareja Que el house merengue Lo traje aquí Ritmo tropical Fuera de mayonesa Fuera de mayonesa Fuera de mayonesa Yo me la pasaría Besa que besa Yo me la pasaría Besa que besa Si tu boquita fuera De pan de azúcar Si tu boquita fuera De pan de azúcar Yo me la pasaría Chupa que chupa Yo me la pasaría Chupa que chupa Nena Deja el intento Suave Yo quiero sentir tus labios Verano con Flau 2023 Suave Besame otra vez Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besa, besa Besame un poquito Besa, 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 besa Besame otro ratito Pequena Pequena Echa tu panza Me miras y te miro Que nos quedamos mirando A poco rastrundo Que me estoy enamorando Me miras y convierto Nuestra boca tan chula Que estoy enamorado De otro nunca me duda Me miras tú Te miro yo Y así se me acelera De poco a poco el corazón Me miras tú Te miro yo Y así se me acelera De poco a poco el corazón Me miras tú Me miras y te miro Nos quedamos mirando A poco rastrundo Que me estoy enamorando Me miras y convierto Esa boca tan chula Que estoy enamorado De tu boca me duda De tu boca me duda Me miras y te miro Me miras y te miro Me miras y te miro Y así se me acelera De poco a poco el corazón Me miras tú Te miro yo Y así se me acelera De poco a poco el corazón Me miras y te miro Me miras y te miro Y nos quedamos mirando Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito Ábrete, no haz conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente El taller del norte Más nada Ella me hizo afuera Que me amaba Y era mentira Nunca me amó Ella me engañó Maldigo la adora ¿Por qué te conocí a ti? ¿Por qué llegaste a mí? Si tú no me querías ¿Por qué me hiciste enamorar? ¿Por qué me acostumbraste a mí? Ahora estoy llorando por ti Me dejaste solo Me dejaste solo Mi amor Quiero morirme Hoy estoy llorando por ti Hoy estoy llorando por ti Yo aquí vivo llorando y pensando Y no puedo seguir viviendo Sin ti Soy un hombre inocente todavía Necesito una mujer Que en las noches Que en las noches me le di a la luna Volando alto sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vayas No te vayas a resistir Ven enséñame A hacer el amor Verano con flautos Mi mentita es más Somerta Será la primera vez Que se siente DJ Lucho Panamá Por primera vez Maestra Enséñeme usted Desnudece El Lobo Mate Quiero ver Por primera vez Yo te voy a conquistar Con palabras bonitas El taller del norte No me necesito A veces uno se estanca En el mismo lugar Sabiendo que la vida Algo más nos puede dar Las cosas de la vida No hay quien las pueda entender Tanto que yo te amo Y tú a cambio de nada Ciegamente con él Yo te llevaré A donde nunca he sido Seré para ti Tu preferido Y nos casaremos En la playa Para verte feliz Que es lo que te hace falta Yo te llevaré A donde nunca he sido Seré para ti Tu preferido Y nos casaremos En la playa Para verte feliz Que es lo que te hace falta Un poeta El Lobo Mate Oye princesa Dame solo unos minutos Para enterarte lo que siento Mi delirio Y la poesía Es por tu causa Y te llevo en mi pensamiento No sé por qué De esta forma Yo me siento Creo que me estoy enamorando Y más que nunca Porque escribo mil poemas Pero en ti estoy pensando El Lobo Mate Si rebelar este problema Es darme amor Te pido que salves mi alma Eres como una isla bonita Donde un chico Yo fui yo Y la caja de la mano Seré la sobrina Del zapato Que tú uses Y la luz Que a ti te alumbre Si tienes carro Yo seré tu carretera Y en peligro Quien te ayude No mi amor No voy a perderte No me importa Quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo Si es verdad Que yo te quiero Y te dirán Que no te miento No está loco Es un poeta enamorado Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres No se ve que con el tiempo Se cambiaban los papeles Se ve que con el tiempo Se cambiaban los papeles Yo quiero que tú comprendas Cómo es que el engaño duele Yo quiero que tú comprendas Cómo es que el engaño duele Así mismo sufrí yo Cuando estaba entre tus redes Hoy les gracias a Dios Se cambiaron los papeles El lobo mate Que me llamen vagando Borracho y loco No importa Que estoy bebiendo Por esa mujer Y ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Y destrozó Mi corazón Mi corazón Verano con flow 2023 Summertime El taller del norte El taller del norte Que vivan Que vivan todas Que vivan todas las mujeres De este mundo Que con su amor Y su calor Hacen sentir mi corazón Amor profundo El lobo mate El lobo mate Vengo de allá Vengo de allá Y ahora me quiere su familia Me trataron bien Me trataron bien Que el taller con tu macho El que te domina Que el taller con tu macho Que el taller con tu macho Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste Que pensara muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorarme Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella Todo se lo di Si, ay caramba Qué dolor El que siento yo Mi corazón Tiene la culpa De que de ti Él se enamoró Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue Ay, na, na, na Ay, na, na Me enamoré Y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué De ti yo me fui El lobo mate Me enamoré Verano con Flau 2023 Summer Time Me enamoré Me enamoré Y yo no sé Ni cómo fue El taller del norte Masna El taller del norte El taller del norte El taller del norte Give the past a slip Step on in red Break your mama's back When our problem comes along You must whip it Before the crease It's not too long You must whip it When something's going wrong You must whip it Now whip it In the shape Shape it up Get straight Go forward Move ahead Time to detect it It's not too late To whip it Whip it good When a good time turns around You must whip it You will never let it down Bless you whip it Producciones Ortega 507.com I say whip it Whip it good I say whip it Whip it good El taller del norte Másna Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la Sabes cómo te deseo, sabes cómo te he soñado, si tú supieras que me muero, por tu amor y por tus labios. Si tú supieras que soy sincero, yo soy derecho y no te fallo, si tú supieras lo que te quiero, podría verte todo hasta mis ojos, pero tú ya tienes otro. Un tipo frío y aburrido, un tonto que es un reprimido, el sol no te espera a ti, no te va. No me importa lo que piensa la gente. Que si traigo el pelo de alguna manera, porque me gusta traerlo así, que porque escucho ese tipo de música, si es la que me gusta oír. Critican todo lo que ven en mí, intentan chismes que no son ciertos, con quien hablo, con quien salgo, con quien ando, que hasta importa en mi vida. Si yo no le hago daño a nadie, ¿quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí, en mi vida y yo soy así, porque me vale, 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 me vale todo. Me vale, 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 vale todo. ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, déjame amarte corazón, ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un mar. Desesperado, en el olvido, amor, estoy ahogado en un mar. ¡Ey! Sé que te buscan demasiados, que te pretenden cantidad, pero eso no es felicidad, y mi amor nunca se raja. El taller del norte, más nada. ¡Nunca jamás! ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, déjame amarte. El lobo maté. ¡Ven y sácame de este bar! Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un mar. Desesperado, en el olvido, amor. Estoy ahogado, en el olvido, amor, estoy ahogado en un mar. Por desesperado, en el olvido, amor, estoy ahogado en un mar. Y dile también, que por las noches, vuelves a vestirte, con mi cariño. Dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo. Que solo esperas, que te repita que te amo. No lo quieres, no lo engañes. Vamos, dile, que te olvide. Dile que vivo en tu memoria, cuéntale ya la verdad. Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar. Dile que solo en mis brazos sueñas con verte, mujer. Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel. A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes. De ese sueño tan frecuente que tú tienes, donde el héroe no soy yo. Y siempre te quiero. Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor. A veces no imaginas cuánto sufro cuando el alma te lastimo. Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción. A veces presiento que lo nuestro estaba escrito siglos antes que inventaran el amor. Y es que te quiero, cuando te quiero, te llevo dentro como algo eterno. A veces me muero, cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor. Y de tanto quererlo, perdí ya la cabeza. Loco. 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 Por ti me he vuelto loco. Me he vuelto esta locura. Y me haces tan dichoso. Me vuelvo fiel cuando te miras. Y no me atrevo a pensar que un día no sea mía. Tu boca en mi boca, tu pecho en mi pecho. Amarte sin freno, dejando la ropa rodar por el suelo. Comernos a beso. Si un día te pierdo. ¿Quién va a reemplazarme en tu cuerpo? Te será. Te será. Corazón desesperado. El Lobo Mateo. El Taller del Norte. Mazna. Mazna de tu lado, amor. Buscándote en el horizonte. Siguiéndote como una sombra. Aferrándome a tu nombre como un náufrago. No tengo remedio ya, me tienes sin defenso. Por Dios no me no eres más, déjame darte un beso. Apiádate de mí, no seas así. Cualquiera puede cometer. Algún error, algún desliza alguna vez. Apiádate de mí, quítame ya. Este castigo injusto por demás. Mira que muero de las ganas por volver. El Taller del Norte. Mazna. Un corazón desesperado. El alma rota en mil pedazos. El orgullo y la confianza de tu lado, amor. 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 Evidentemente si hoy te abrazas a mí Es que junto a él no eres feliz Dices que vives como en una celda bien domada Que junto a él tus fantasías son contadas Y te ha negado hasta el derecho de sentir Dices que sueñas con romper cadenas de tu nido Y derretir viejos deseos que guardados Se han transformado en tu único vestido Pero tú, pero tú nunca te quedas Cuando es calmado ya tu ser siempre te vas Después de a todo cada porro de tu piel Volviste con ese, ese que nada te da Nunca te quedas Vienes a darme un segundo de pasión Aquellas noches de vacío con tu amor Toda la sed que acumulaste junto a él Nunca te quedas Cuando más tranquilo estoy Apareces de nuevo en mi vida Cualquier detalle te trae a mi mente Y no puedo olvidarte Este amor lo llevo clavado Como tatuaje ha quedado marcado Dándole tiempo en mi mente Ha continuado mi vida No fue camino fácil He de encontrar la paz El taller te lo llevo clavado A preguntar cómo es mi vida A romper con mi rutina A mirarme de esa forma Que me incita y me provoca Yo me he visto con mi orgullo Y por dentro me derrumbó Es que tengo que aceptar Que todavía Tú me tremeses como antes Y pierdo las fuerzas ante ti Una vez más Que todavía Mi corazón se acelera En tu presencia Y por las noches cuando duermo Me despierta tu recuerdo No me deja dormir No lo puedo evitar Señora de madrugada Qué buen empleo Cobro por usar mi almohada Y fue un recreo Señora de madrugada Qué gran estafa Mordí muy bien su carnada Y que tiene un trabajar Señora de madrugada Sin dueño alguno En su carrera ganar No es fío oportuno Señora de madrugada En el lobo matino En vez de ser bien amada Amar su oficio Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara Y su cara la decora Siendo bonita Señora de madrugada Señora de madrugada Qué tonto he sido Si se ha cambiado de nada Se rey su marido Señora de madrugada Madrugada No se preocupe No fue la madrugada Siempre lo supe Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente Y sigue siendo señora Fiel a la cita Y su cara la decora Siendo bonita Y sigue siendo señora Frente a la gente No importa si se enamora De algún buen cliente El lobo matino Y sigue siendo señora Fiel a la cita El taller del norte Más nada Qué idolatría Mi amor demente Que te enviste como el pez A la corriente Toda la noche Remontando sin descanso Toda la noche Sin salirme De tu cauce Sin importarme Que en ti De acarices y de besos Maquinaria de gemidos De engranaje en movimiento Me dejaste impresionado Nunca había sentido esto Verano con flaufe Verano con flaufe 2023 Verano con flaufe 2023 Verano con flaufe 2023 Un huracán cuerpo a cuerpo Un rasga de sensaciones De acaricios y de besos Maquinaria de gemidos De engranaje en movimiento Me dejaste impresionado Me dejaste impresionado Nunca había sentido esto Sé que estás pasando un mal momento Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto negro Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantasmas Y es natura El corazón Siéntaselos de amor Yo comprendo tu miedo Tus celos Tu rabia Porque me hicieron El cariño que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro que no Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Yo quiero encarar en tu cuerpo Amor En forma de una canción No me cierres hoy la puerta Anda déjala abierta Que yo quiero encarar Que amargaremos Vientre con vientre Y en un segundo El lobo El taller del norte El taller del norte Más nacho Es solo mío En un minuto En un minuto Tú escucharás El lobo mate Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Tú eres mi vida Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando te vayas? ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando no estés? Mi barca será anclada en otra playa Y tú vas a olvidar Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo Se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá Con otro amanecer Abrázame Y que no he sido una aventura Dime que tú también Me extrañarás Demuéstrame Que el fin no se camina Y que este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanecer el día? ¿Qué voy a hacer sin ti Al revés? El lobo mate Mis manos se apretan Esa tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti Mi amor? Si te das ¿Qué voy a hacer sin ti? Si todo se vuelve a su lado Después de conocerte ¿Qué voy a hacer sin ti? El sol se olvidará Este adiós de hoy No es el final ¿Qué voy a hacer sin ti Cuando amanezca el día? ¿Qué voy a hacer sin ti? Verano con flau dos mil veintitrés Summer time Mis manos se apretan a esa tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te vas Intentaré olvidar cada día que pase Intentaré volar lo que quede de ti Cuánto amor puse en tus manos Tantos años de entregarte Tanto y tanto amor El más grande amor Intentaré escapar El taller del norte Más nada Intentaré lograr Arrancarte de mí Ha sido duro aceptarlo El engaño ha causado Tan grande dolor Tanta decepción Tú me has dejado al corazón Tanto Me has inundado la razón De llanto No hay canción que me conmueva los sentidos Aún en silencio me lastima Es un castillo Tú me has dejado al corazón Tanto Tanto Y en el vacío de mi voz Te amo Y no me inspira El instante más sublime Y has dividido Mi alegría en cicatrices Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te di Te marchas y que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo El lobo Porque esta vez Agachas La mirada Producciones Ortega 507.com Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti Te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún He visto problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito Más seguro Y si no quieres Dime en sí En qué fallado Recuerda que Tan bien a ti Te he perdonado Y cambio tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Verano con flau 2023 Summer time Acaba de una vez Con esta historia Apúntame directo Al corazón Dispara fríamente A que me rompa El taller del norte Más la Después de ti No existe Nada nuevo Si todo Cuando tuve Te lo di Queriendo Con tu amor Lo cariño Resulta Que el infierno Me gané Y solo porque Tú Me cambiaste Por unas Monedas Y solo porque Tú No supiste Soportar Mi pobreza Y solo porque Tú Me vendiste Por unas Monedas Y solo porque Tú No supiste Soportar Mi pobreza Pensando lo mejor ¿Por qué morirme? Realmente ¿Cuánto puedes merecer? Si tú Si tú Si tú te mueves Solo por Minero Quizás Mañana Vuelvas Otra vez Y solo porque Tú Me cambiaste Por unas Monedas Y solo porque Tú No supiste Soportar Mi pobreza Y solo porque Tú Verano Flau 2023 No Summer Time Y solo porque Tú No supiste Soportar Mi pobreza Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan El lobo Mateo Y en un instante Se acarician Se disfruta Verano Con flau 2023 No Summer Time Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce De mi brazo Los dos suplentes Que después De aquel fracaso Nos buscamos Tú y yo Por no estar Solos Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo Cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote El taller Del norte Más ¿Cómo estás tú Deseándome El lobo En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca El lobo El lobo En la farsa En mi vida Y en mis sentimientos Tú no te imaginas Cariño Lo que yo siento Por ti Que cuando no estás A mi lado Me hace falta Tu voz Y tus manos Me hace falta Tu risa Y tu encanto Me hace falta Todo Y es que tú eres Mi amor Tan especial Has flechado Mi corazón Siento que llenas Cualquier momento En mí Solo me exitó Al acercarme A ti Así como amanece el día Así llegaste A mi vida Así como niña perdida Que no encuentro A otra salida Después de haber pasado El tiempo Cambiaron tus sentimientos Se te olvidó Se te olvidó Que un día Este enero Te embriagabas Con mi cuerpo Esto para mí Es un sueño Fuiste para mí Mi gran ilusión Y fue creciendo Aquí en mi pecho Que quedó aprisionada Que mi corazón Te da Y así la despedida Pues con mucha alegría Yo le conquisté Recuerde que le dije un día Que usted será mía Y yo lo logré ¿Por qué te empeñas en lastimarme si eres la dueña de todo mi existir? ¿Por qué te empeñas en lastimarme si eres la dueña de todo mi existir? Por ese hombre Por ese hombre No sientes nada Solo lo haces Para hacerme sufrir Nuevamente Nuevamente Junior Muñoz Obligaste a tu corazón ¿Por qué te empeñas en lastimarme si eres la dueña de todo mi existir? ¿Por qué te empeñas en lastimarme si eres la dueña de todo mi existir? ¿Por qué te empeñas en lastimarme si eres la dueña de todo mi existir? ¿Cómo es que tú puedes vivir junto a tu lado si nada sientes? ¿Cómo es que tú puedes compartir con él en la cama si no lo quieres? Me quieres a mí, me quieres a mí O sea, es así, dile la verdad Que me quieres a mí y que por él no sientes nada El Lobo Mate El Taller del Norte Más nada Y ahora me voy Vuelve mi vida, por favor, déjase hombre Cuidado que te equivocas y lo llamas por mi nombre Y ahora me voy Y ahora me voy Sé que me quieres a más nadie a cualquier niño Sé que duermes con él, pero sueñas conmigo Solo si miras en la cama El Taller del Norte Más nada Que bien te inspiras, compadre De todos los corazoncitos, fotos sexys en los mensajitos Emoyes de amor mantenían vivo la pasión en Instagram Tomándonos por teléfono, escondidas en el chat, robaban tus besos Hoy es un milagro tenerte en mis brazos y tu piel acariciar Por las noches te chateaba, caritas enojadas me mandabas No querías que él se enterara, como en la distancia por otro suspiraba Quiero una selfie contigo amor Déjame tomar una selfie contigo Un filtro de colores y amor voy a usar Deja que mis besos recuperen el tiempo perdido De tu corazón al lado del mío voy a tatuar Déjame tomar una selfie contigo Es una foto que en mi mente voy a guardar Hoy que pueda tomar tu mano me siento bendecido El Lobo Mate Bueno como nosotros no existirán Que se chateen en la madrugada Y cuando estén juntos no importe más nada Que en las historias se dediquen versos de amor Del teléfono yo me aferraba Desesperado porque me chatearas Y hoy puedo mirarte a los ojos Mi amor Contitos tú y yo Contitos tú y yo Contitos tú y yo Quiero tomarme una selfie contigo Te ves tan bella Te ves tan bella desnuda y no No me dejes solito Contigo me siento en la luna Quiero tomarme una selfie contigo Te ves tan bella desnuda y no No me dejes solito Contigo me siento en la luna Y en esta partecita Las chicas se van hasta el piso Las que pueden Dale Manuelito, tocale bien picadito Pa' que la nena lo cante y también lo mueva rico Que saquen sus cámaras, activen los envivos Si se tiran unos selfie con los dos sentidos El Lobo Mate Trato de olvidarte Y se me hace impasible Si cada recuerdo de ti Está en mi corazón El taller del norte Más nada Verano con flow 2023 All summer time Aquel atardecer El que viví contigo Robaba un beso de ti Por primera vez Por primera vez Producción es Ortega107.com Ultramex Nos escuchas A nivel nacional DJ Lucho Panamá El Lobo Mate Tiene un pecado con imaginarse En un instante poder repetir Las aventuras que nos dio el pasado Y nuevamente poderlas vivir Hoy me imagino tenerte a mis brazos Acariciarte y verte sonreír Dino momentos que viví contigo Aunque me niegue sabes que fue así Ay, 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 ay Beatriz Y Jorge Alexis Vayan, chíper Cantarte al oído Quisiera Hundirme en el abismo de tu piel Hacerte el amor de mil maneras Quedarnos sin aliento de placer Gonzalo Eliezer García Verano con Flow 2023 Summer Time Yo sé muy bien Que nuestro amor es imposible Mi reina No hace falta Que lo expliques Pero como hago Para no escuchar la vocecita Aquí está en mi mente Y tu nombre me grita Una y otra vez Ay, ay, ay Yo sé muy bien Que nuestro amor es imposible Mi reina No hace falta Que lo expliques Pero como hago Para no escuchar la vocecita Aquí está en mi mente Y tu nombre me grita Una y otra vez Y me está volviendo loco El Lobo Mate Y es que sufro en silencio Cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte Y eso es lo que me atormenta En un saludo fingido En un saludo fingido Disimulamos las ganas De darnos todos los besos Que se lanzan las miradas Ay, 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 ay Y es que sufro en silencio Cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte Y eso es lo que me atormenta En un saludo fingido Disimulamos, disimulamos las ganas De darnos todos los besos Que se lanzan las miradas Porque debemos guardar el secreto Que nos mata El Lobo Mate DJ Lucho Panamá Penelo Panani El taller del norte Mazna Y aunque no pueda Estar contigo No hay un segundo Que no estés aquí en mi mente Y aunque me duela Este castigo Sé que algún día Serás mía Para siempre Para siempre El Lobo Mate Y aunque no pueda Estar contigo No hay un segundo Que no estés aquí en mi mente Y aunque me duela Este castigo Sé que algún día Serás mía Para siempre El Espíritu De Panamá Como quisiera Gritar al mundo Que soy el dueño De tu sonrisa Sé que algún día Estaremos juntos Para querernos Toda la vida Es que tu amor Se mete en el alma Aunque llegue Muy tarde a tu vida De noche sueño Con tu mirada Siento que escucho Tu vocecita Ahí en la calle arriba Verano con flow 2023 Summer time Y esta El taller del norte Más nada Producciones Ortega Cintos cero siete punto com Nuestra mix Nos escuchas A nivel nacional Me vuelve loco Tu vocecita DJ Lucho El lobo mate Ay hombre Ay ay mi vida Siempre me vuelve loco Me vuelve loco Tu vocecita mami J.D. Estudios El taller del norte Más nada El lobo mate Pero lobo Men El taller del norte